hola bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo mi nombre es Jorge Lázaro y hoy vamos a ver cómo revelar esta fotografía de costa han sido unos cuantos las personas que han visto mi última fotografía que he subido a instagram me han pedido que haga un revelado de una fotografía de este mismo lugar aunque no es este mismo encuadre en realidad esa fotografía tiene muy poco procesado y elegido esta otra ya que tiene las huellas en la arena que me permitirán enseñaros algunas técnicas nuevas en photoshop vamos a empezar abriendo la imagen en lightroom y llevándola al módulo revelar para empezar a aplicar algunos ajustes en primer lugar como ya sabéis me gusta aplicar un perfil de cámara lo más plano posible por eso me voy al perfil y elijo adobe neutro esto me genera una imagen muy plana pero vamos a empezar a trabajar con ella ya que me ofrece muchísima información tanto en sombras como luces como vemos el cielo está muy blanquito vamos a intentar de recuperar más detalle y mejorar el contraste de la imagen vamos a aplicar un poquito de negros ya que ha quedado muy lavada la imagen subiremos también el valor de blancos para estirar el histograma o si conviene podemos modificar el contraste hasta buscar el valor deseado para recuperar estas altas luces movemos al deslizador de iluminaciones hacia un valor negativo para recuperar toda esa información podemos subir un poquito las sombras vemos como recuperamos mucho detalle en la zona de las piedras y a mí me gusta ya sabéis darle un pequeño toque magenta sin demasiado esta vez ya que se me va y darle este tono a la imagen podemos subir la intensidad para mejorar un poquito la iluminación del cielo y si conviene incluso un poquito la saturación movemos el deslizador de textura o el de claridad para mejorar el detalle en las rocas y con esto tenemos prácticamente revelada la fotografía vamos a ir un poquito más allá si nos vamos a la pestaña calibración y saturamos el color primario azul intentamos recuperar más información en el cielo también se saturan un poco los colores pero vamos a ver si lo podemos corregir con el deslizador de intensidad ahora nos vamos a ir al hsl y modificaremos un poco la saturación de los colores de forma independiente movemos el deslizador de azul podemos saturar también los magentas y los púrpuras para ganar esa información en el cielo vamos a ver si trabajando con la luminosidad y el tono también podemos ganar algo fijaros que los tonos me meten mucho más color en el cielo funciona bastante bien vamos a ver con los azules aquí oscureciéndolos un poco aquí no me gusta tanto lo vamos a dejar esto a cero también podemos realizar un filtro degradado solamente que afecte al cielo para intentar de recuperar mucha más información fijaros que al realizar este filtro como ya tenía unos valores configurados me los ha aplicado pero para resetear los valores a su valor por defecto simplemente haciendo doble clic en la palabra efecto ponemos todos los deslizadores a cero vamos a bajar las iluminaciones y fijaros como ahora sí ya empezamos a recuperar mucha información en el cielo podemos intentar saturar un poquito el color ahí está bien y si conviene darle un poco de textura mediante el deslizador de claridad como esto también afecta a esta roca de aquí podemos jugar con la máscara de rango activando las opciones de iluminancia manteniendo la tecla alt presionada movemos el rango para ver cómo se pone el cielo completamente blanco e intentamos oscurecer la parte de la roca esto querrá decir como en las máscaras de photoshop que estos ajustes van a afectar al cielo y no van a influir sobre la roca obteniendo un resultado solamente que afecte a la parte del cielo pues bien cerramos ahora este panel vamos a ver cómo tenemos las opciones de detalle en el que voy a crear una máscara manteniendo alt de nuevo presionado muevo el deslizador hasta dejar el cielo completamente negro y de esta manera veo que solamente el enfoque que tenemos aplicado aquí se aplica sobre las zonas de la roca y la textura que tenemos aquí en el fondo pues bien con esto yo creo que ya tenemos la imagen preparada para pasar la photoshop pulsamos la combinación de teclas control o comando e y nos llevará a la imagen a photoshop donde vamos a continuar aplicando diferentes ajustes bien ya tenemos la imagen abierta en photoshop y en primer lugar ya que aquí no vamos a crear ninguna fusión vamos a trabajar con una única imagen vamos a eliminar todas estas cosas que nos molestan sobre todo en esta esquina inferior tenemos todas estas huellas en la arena y tenemos aquí unas rocas que han quedado cortadas con el borde de la imagen que también voy a eliminar para eso creamos una capa nueva lo podemos hacer mediante el panel de capas o si tenemos el panel de tony kuiper activándolo desde este panel pero yo lo voy a hacer desde aquí activamos una capa nueva seleccionamos la herramienta de pincel corrector puntual y en la barra de opciones de herramienta tenemos que tener activada la casilla de muestrear en todas las capas de esta manera buscará información en todas las capas para ir eliminando en esta capa que tenemos completamente vacía pues simplemente tenemos que ampliar un poquito la imagen movernos a la zona de las cosas que queremos eliminar y simplemente pasando el pincel sobre ellas pues éstas quedarán eliminadas vamos a ir poco a poco eliminando todas estas zonas que no nos interesan la parte de las huellas voy a hacer el zoom un poco más pequeño y poco a poco de forma muy rápida y muy sencilla vamos a ir eliminando todas estas cosas que nos distrae fijaros que ya que la textura de la arena es muy parecida en toda esta zona pues photoshop no le cuesta ningún trabajo identificar estas zonas y eliminarlas de forma muy rápida podemos jugar con el tamaño del pincel y ajustarnos mejor a las zonas que queremos eliminar estas zonas que quedan por aquí yo creo que las voy a mantener y ahora vamos a tratar de eliminar estas rocas aunque parezcan muy complicado podemos probar igual con el pincel corrector puntual pintando la totalidad de la roca esperamos a que nos dé un resultado que parece bastante bueno pero aún así podemos repasarlo para obtener un resultado mucho mejor voy a eliminar también esta parte de aquí y si conviene también voy a eliminar esta parte de una roca que aparece en el horizonte la eliminamos pulso control 0 para ajustar la imagen a pantalla y vemos el resultado este es el antes y este es el después una vez aquí ya podemos empezar a trabajar directamente sobre la imagen en primer lugar voy a intentar oscurecer un poquito el cielo para eso voy a trabajar con selecciones de color y lo voy a hacer mediante el panel de tunic quipper me voy a ir al panel de máscaras de luminosidad y voy a hacer clic sobre las opciones de color dentro de estas opciones tenemos un montón de colores para seleccionar pero tenemos la opción de elegir que nos permite que mediante el cuenta gotas podamos hacer clic sobre una zona de color de la imagen y ese color queda totalmente seleccionado pulsamos el botón de ok en el selector de color y nos aparece la máscara que se ha creado fijaros que en el panel de tunic quipper aparece una herramienta nueva en la que nosotros podemos ampliar el rango de selección dentro de esta barra de colores seleccionamos un rango de colores azules vemos en la imagen cómo va a quedar seleccionado y cuando estamos contentos con el resultado pulsamos el botón de ok ahora podemos crearle una salida mediante este botón de aquí de por ejemplo curvas mediante las curvas vamos a intentar oscurecer un poquito el color azul y fijaros que solamente afecta a esa zona que teníamos seleccionado yo creo que con esto puede funcionar en el siguiente paso vamos a crear un poco de textura en las piedras lo podemos hacer también mediante el panel de tonic quipper haciendo clic sobre el botón tk elegimos la opción de claridad se nos abre la ventana de diálogo del paso alto donde en esta ocasión elegiremos un radio de 10 píxeles para generar un poquito de contraste en las rocas pulsamos el botón de ok se me ha generado esta capa que afecta a la totalidad de la imagen pero yo solamente quiero afectar a las rocas para eso con la capa seleccionada hago clic sobre el botón para crear una máscara de capa la cual voy a invertir y rellenarla completamente de negro ahora simplemente seleccionando un pincel con color frontal en blanco y una opacidad o un flujo más bien bajito vamos a ir pintando sobre las rocas para revelar esa textura que hemos generado en esta capa vamos a pintar varias veces según vayamos pintando pues más obtendremos más detalle y de esta manera podemos aplicar este ajuste de forma muy selectiva lo vamos a hacer en las rocas y con eso será suficiente dejaremos mucho más suave la arena y generaremos mucha más atención en las piedras yo creo que aquí ya está bien para continuar vamos a generar unas capas de dach and bar para decirle al espectador en qué zona de la imagen debe mirar para eso lo hacemos también mediante el panel de tony kuiper haciendo clic sobre el botón de dach y de bar que me crea dos capas las cuales ya sabéis que selecciono y me gusta meter en un grupo mediante la combinación de teclas comando o control g al cual voy a renombrar dach and bar selecciono la capa de abajo que es la de bar la que se trata de oscurecer selecciono el pincel con color frontal en negro y esta vez utilizando un flujo muy pequeño y un pincel muy grande vamos a tratar de oscurecer las zonas de menos interés para eso hago la imagen mucho más pequeña tal y como a mí me gusta trabajar con ella y voy a oscurecer primero esta parte de las esquinas y sobre todo voy a oscurecer un poquito el cielo voy a oscurecer un poquito esta parte de aquí la que separa las rocas y ahora con la capa de iluminar la de dach que está por encima invierto los colores para iluminar pero en lugar de iluminar con color blanco mantengo la tecla alt presionada y a una selección de esta zona que está más iluminada en el cielo con el color seleccionado abro el selector de color y puedo bajar tanto la saturación y subir el brillo para generar un color mucho más brillante de nuevo con un flujo muy pequeño voy a darle un poquito de luz a las dos rocas si previsualizamos el antes y el después vemos el resultado presionó control 0 o comando 0 para ajustar la imagen a pantalla y vemos el resultado aquí lo tenemos para finalizar podemos aplicarle un pequeño efecto orton y daremos la imagen por finalizada vamos a subir arriba del todo en el panel de capas le damos al botón de tk y seleccionamos efecto orton de nuevo se me abre el cuadro de diálogo de desenfoque gaussiano ponemos un valor de desenfoque en este caso le voy a poner 15 pulso el botón de ok oculto el grupo que se me acaba de crear con el efecto dentro para que no sea visible y de esta manera mediante el panel de tonic weeper voy a crear una máscara de luminosidad de luces dándole al botón de compuesto donde se activó primero la layer mask y le vuelvo a dar a compuesto ya me va a aplicar directamente la máscara sobre este grupo ahora sí que si lo hago visible puedo ver cómo afecta a toda la imagen y yo creo que este efecto orton actuando sobre luces 1 queda bastante bien podemos modificar un poquito la opacidad de esta capa teniendo un valor de 20 por 125 yo creo que es más que suficiente ahí lo tenemos y creo que con esto ya podemos dar la imagen por finalizada desactivó la layer mask y para finalizar me voy a firmar la fotografía y con esto ya la vamos a dar por finalizada ajusto el tamaño pulso intro esta vez la vamos a poner en este lado y le bajo la opacidad para ver el resultado final aquí lo tenemos esta es la imagen finalizada así que si te ha gustado ya sabes haces un like sobre este vídeo si no te has suscrito todavía mi canal de youtube pues no olvides hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vayamos subiendo de aquí en adelante te invito también a pasar por mi web donde tengo varios artículos donde también explico las técnicas utilizadas para la toma de estas fotografías y no olvides pasarte también por todas mis redes sociales donde puedes seguirme en instagram flicker o 500px nada más me despido hasta el próximo tutorial un saludo y y y y y y y